Iniciando el mes patrio, el municipio de Soyaniquilpan se llenó de luces y pirotecnia el pasado sábado 1 de septiembre, donde el Ayuntamiento Constitucional de Soyaniquilpan realizó la proyección de un videomapping. Con el objetivo de fomentar la cultura en los habitantes del municipio, el alcalde municipal, en coordinación con el Club de los Amigos de la Francofonía en México, encabezada por el Príncipe de Camerún, Jean Luis Vigna, presentaron un espectáculo nunca antes visto en la región. Los presentes pudieron adentrarse a los paisajes inigualables del país, como las pirámides de Teotihuacán, paisajes naturales, monumentos históricos importantes. Asimismo, recordaron personajes históricos que han dejado huella en la historia de México. Esta proyección en 3D fue acompañada por efectos de sonido y fuegos pirotécnicos para dar una realidad aumentada y llamar la atención de niños y adultos para conocer más sobre la cultura tan rica y excepcional con la que cuenta nuestro país. Durante el evento se realizó la presentación del fotolibro Valores Culturales de Huehuetoca, Ixtapan de Loro y Soyaniquilpan de Juárez. Reportó Jessica Gómez.